Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Este video más que nada es un poco personal. Como pueden ver, les voy a presentar a mi perrito, mi cachorro, mi hijo. Y vamos a comenzar aquí comprándole sus juguetes. Bueno, estamos haciendo el unboxing de sus juguetes, tres juguetes y sus tazones para su agua y su comida. Son dos tazones, simplemente eso y tres juguetes. Son una tipo cuerda, un huesito tipo así de cuerda, uno de plástico y la otra es una dona. Pero como pueden ver, aquí están sus tazones, bastante grandes, bastante grandes, pero estaban muy baratos en Amazon y es por eso que decidí comprarlos. Aquí están los juguetes, es lo que les mencionaba, una dona con cuerda y los otros dos que están ahí. Y aquí ya, como pueden ver, está estrenando su tazón, está tomando su agüita. Aquí tenía un mes y unas dos semanas, creo, más o menos. Y pues está muy, muy chiquito. Su collar le queda grande, su collar le queda grande, pero pues bueno. Después fui a una plaza a buscar pues camas y esta casita que me llamó la atención. Está bastante cara, la verdad, pero no sé, probablemente después se la voy a comprar. Y como pueden ver, les digo, también vi camas y aquí están. Estaban bien, la verdad, estaban relativamente bien. Pero pues nada más andaba yo viendo qué modelo, una que vaya a durarle bastantes meses, no solamente de este chiquito. Y pues ya estando ahí en la plaza decidimos ir a ver pues cositas. Está esta tienda como tipo, no sé, de todo un poco, no hay trastes, peluches. Modo señora yo aquí con los trastes viendo para el, pues mi setup y todo eso. Pero hay unos trastes que son pues para la cocina y otros que son para oficina. Y por eso aquí los andaba viendo. Pero pues sí, vean, aquí están los peluches con mis amigos, andábamos ahí viéndolos. Estaban bien, ¿no? Pero pues nada más era curiosidad. Y aquí nos pusimos a jugar. ¿Al cual, al cual, al cual, al cual? ¿El rosita? ¿O el verde? El verde, el verde. El verde porque es azul. No, no, no. Ese es, ese es, ese es. ¡Ese pede! El verde porque es azul. ¡Ese pede! ¡No! ¡No! Se abre en el aire ese motor. Sí, no, no, güey. Ahí, ahí, güey. Pero no sube, güey. No sube, güey. Debes, debes, debes de dar el botón, debes de dar el botón. Ah, ya. ¿Y lo detengo? Sí, 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 sí. Como pueden ver, nos fue bastante fatal. Pero bueno, ahí era Sinépolis y compramos unas palomitas y ya nos las fuimos a comer ahí a el carro, camioneta. Y pues eso nada más. Ya tiempo después, bueno, creo que fue la siguiente noche. Aquí, como pueden ver, está comiendo sus croquetas. Y, o sea, está panzoncito. Pero es muy, muy bonito. O sea, tiene la misma edad. Ya no pasaron, les digo, más de dos, tres días de que grabé este clip. Y aquí está comiendo. Aquí ya fuimos por su vacuna, ya teniendo un mes y tres semanas o algo así. Y ya está un poco más grande. Pero aún así está muy, muy chiquito. Aquí es su siestecita. Después de que lo vacunaron, pasé a un parque y ahí estaba descansando. Aquí, como pueden ver, me está mordiendo. Y un spoiler, eso sigue siendo hasta el día de hoy. Sigue mordiendo. Es más que nada como juego. Y aquí ya, después de eso, una siesta. Sí, en la cama, claro. Ahí se ve muy bonito dormido. Y aquí andábamos jugando en el exterior, ¿no? Andábamos jugando y todo chill. Eso sí, salió dormilón. Salió dormilón. Tengo más clips de eso donde está durmiendo, pero es lo normal en él. Y aquí igual tiene las mismas fechas, o sea, días después y todo eso, pero no muchos. Y claro, el perro streamer grabando video. Este clip ya lo vieron en YouTube hace, no sé, hace bastante tiempo, un mes, mes y medio. Porque ahorita sí ya está más grande. Y aquí, como pueden ver, está comiendo uva. O sea, le di a probar una uva y le gustó. Pues está bien, ¿no? O sea, no tiene semillas, la uva y todo eso. Aquí está con su primo. Su primo se llama Zeus. Es un husky. A husky, como le quieran decir. Pues sí, él como que tratando de jugar y ahí anda. Eso sí, no me deja barrer. No me deja barrer. Yo quiero hacer ahí mis cosas de adulto responsable. Y no me deja barrer, pero bueno. Es parte de, es pura diversión, ¿no? Es felicidad en la vida. Un perrito trae mucha felicidad. Y aquí andamos en su primer paseo con correa. Porque de vez en cuando, como que no le gusta la correa. Pero aquí andábamos, pues, no sé, ahí de chill. Y sí, andaba jugando o caminando muy, muy bien. Y pues eso, ahí le grabé unos clips y ahí anda, ¿no? Ya como pueden ver, se ve un poco más grandecito, pero no tanto. O sea, todavía está muy, muy pequeño. Pero disfruta de sus paseos, de sus paseos al aire libre. Correr también, o sea, le quito la correa y corre, ¿no? Aquí andamos jugando con sus juguetes que vieron en el unboxing. Y, pues, tiene bastante fuerza. La verdad, tiene bastante fuerza. Y es ok, pues, o sea, está, vea, muy, muy chiquito. Aquí en el sillón, mordiéndolo, claro. Sí, mordiéndolo. Tiene sus juguetes, pero quiere morder el sillón. Y ya aquí andábamos en su vacuna de tres meses. Como pueden ver, ya trae otro collar, una cadenita. Y es bastante tranquilo. O sea, en la casa es muy juguetón, pero en el, pues, al aire libre es bastante tranquilo. Pero bueno, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, comentar, activar la campanita. Y si lo pueden compartir, se los agradecería bastante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.